En el marco del proyecto Implementación de Sistemas de Gestión de la Innovación que lidera la Universidad del Magdalena en alianza con la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, se realizó con éxito el taller de buenas prácticas de manufactura, atención en la calidad y manipulación de alimentos. La actividad estuvo dirigida a los 30 beneficiarios de empresas turísticas, agropecuarias y agroindustriales del departamento, quienes se mostraron gratamente sorprendidos luego de conocer que la Alma Mater cuenta con su propio laboratorio de gastronomía. Bueno, el taller fue muy bueno, nos ayudó muchísimo a identificar algunas cosas, como debilidades que tenemos que manejar y fortalezas que debemos potencializar. Entonces, el taller nos ha servido muchísimo. Me pareció la verdad increíble, una experiencia enriquecedora, además de que hay muchas cosas que uno desconoce al momento de la preparación de alimentos, entonces es como la importancia que tiene conocer lo que estamos preparando y más que todo lo que le vamos a ofrecer a los usuarios finales, porque a fin de cuentas eso va a afectar o no la salud. Mi idea es contribuir. El taller es excelente, nos hace falta a los restaurantes y hoteles de la ciudad estar en constante actualización de normas de la manipulación de alimentos. El rol de la Universidad Magdalena es muy importante y nosotros, como actores desde la pedagogía, la academia y la investigación, podemos contribuir al tejido empresarial de la región Caribe y de las empresas que en estos momentos tienen sus procesos de sistema de innovación. Es importante destacar que el proyecto es apoyado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con recursos del Sistema General de Regalías y tiene como objetivo potencializar aquellas iniciativas y el tejido empresarial en el Magdalena a través de la creación y consolidación de sistemas de innovación. Aún más incluyente e innovadora.